¡Muy buenas, frikicillos del Averno! Bienvenidos a un capítulo más de One Piece Kanjoku Musou. ¿Me pilláis comiendo un helado de chocolate? ¿Habíamos desbloqueado Mario 4, suponemos? No sé, seguro que es Mario 4. ¿Matar a todos los enemigos? Eso suena a muchos enemigos. ¿Matar al jefe malo con modo ataque Kitsuna? Normalmente casi siempre son iguales. Vale. Tengo una misión diferente con Baggy, con Luffy... Ah, mira, me dejan elegir hasta Marco. ¿Qué de personajes podemos ser? Pues habrá que probar uno nuevo, ¿no? Marco... Marco creo que nunca lo hemos manejado, ¿no? ¡Vamos a ser Marco! Esta misión puede ser complicada, porque requería mucho nivel. Puedo, puedo. ¡Sí! Podemos hacer su ataque número 2. ¡Oh, qué de cosas tengo! ¿Qué soy esto? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a dejarlo así. A lo mejor Marco sí que estaba en el One Piece Kai's Okumuso 2, ahora que estoy recordando un poco. Bueno. Vamos a ver qué tal. Ivankov, Cocodile y Jinbei y los demás se escaparon de Impel Down y fueron a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Algo sale del mar? ¡Oh! ¡El barco Moby Dick! ¡Han pasado muchos años sin Goku! ¡Mi querido hijo! ¡Está bien mi querido hijo, verdad! Espera solo un poco más, es... ¡Ay, ay, Jin! Tengo ganas de poder manejar la cirugía ya. La más bestia que un dios de los bestias. ¡Oh! Ese hombre va a ir a por todos y también a por nosotros. Podría ser el destructor del universo. ¡Del universo! El hombre que tiene el poder de destruir el mundo. ¡Madre! Gracias por congelarnos el mar, Aokiji. Parece que lo hizo a posta para tener un campo de batalla perfecto. ¡Llegaron! ¡Hemos venido a salvarte! ¡Cuánto tiempo, Shirohige! ¿Cuánto tiempo, Shirohige? ¿Qué haces? ¿Por qué estás protegiendo a Shirohige? ¡Ah, o sea que este viejo es Shirohige! Pues no le mates, que Ace le gusta a este hombre. ¡Qué niño! Ese sombrero que lleva se parece mucho al que llevaba Shanks no hace muchos años. ¿Conoces a Shanks? Se lo estoy cuidando. ¿Has venido a salvar a tu hermano? ¿Sabes quién son los enemigos, verdad? Te van a llevar tu vida. ¡Cállate! No decidas eso por mí. Ya lo sé desde el principio. Yo... Ah, tú también quieres convertirte en el rey de los piratas, ¿verdad? Yo soy el que me convertirá en el rey de los piratas. ¡Maldito niñato! Si me molestas o si haces que vaya más lento, no sé cómo traducirlo de... Así, Hipparu es sujetarle la pierna. Se refieren cuando... Si me molestas y haces que vayamos peor, ¡Te mandaré a la puta mierda! Yo lo haré a mi forma. ¡A Ace le salvaré yo! Y este es el último capítulo. No nuevo. Porque ya a partir de este capítulo, al fin, llegamos a lo nuevo, exclusivo del One Piece Kaizou Kumusou 3. Porque en el One Piece Kaizou Kumusou 2 nos quedamos aquí. Este fue el último que hicimos, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Casi se me olvida ponerle... Skiru's. Pues vamos a ponerle las que pongo siempre. Solo tengo dos. Pues más defensa... Bueno, vale, vale. No sé cómo de fuerte será este tío. Tengo mucha miedo. ¡Au! ¡Ah! ¡Tas Shiki está ahí! ¡Uah! Es verdad. Me acuerdo que este tío lo que hace es volar todo el rato. Y no se ve una mierda. Solo volar. No le he quitado nada a Tachiri. ¡Tas Shiki! Estoy jugando con el helado en la mano y no ves lo difíciles. ¡Ja, ja, ja! ¡No te lo pegan! ¡No te lo pegan! ¡No me una mierda! Este tío ataca demasiado rápido. Pero no le estoy quitando nada de vida, ¿tas Shiki? ¡Súper ataque doble! ¡Wow! ¡Qué buena pinta! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? Estoy jugando a lo loco como un enfermo. De a conquistar estas tres zonas. Pues tengo que cargarme a... ¡Kohu! ¡Kohu! ¡No! Se mueve mucho este tío. Voy a tener que poner este vídeo a cámara lenta en el gameplay. Para que veáis algo. ¡Hostia! ¡Se me ha acabado yo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me ha caído! ¡Joder! ¿No se ha muerto todavía? ¡Ahora sí! ¡Vale, vale! ¡No! Ya no tengo helado. Ya puedo jugar al 100%. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Vamos a cargarnos a todos estos hijos de fruta. ¡Qué mola! ¡Dios! ¡Los carga a todos! Pero me sigue saliendo el... Tengo que conquistar las otras zonas. ¡Vamos a las otras zonas antes de que sea tarde! ¡Hostia! Si tengo a Shirohige como colega también. ¡Dios mío, Shirohige! ¡Voy a penetrar anillos! ¡Voy a penetrar anillos! ¡Anillos voy a penetrar! ¡Con eso os digo todo! ¡Ni Sauron podría conmigo penetrar de tantos anillos! ¡Voy a salir a Shirohige! ¡Voy a salir a Shirohige! ¡Porque no sale todavía! ¡Ah, ya está ahí! ¡Oh, ya ya está ahí! ¡Hostia, que está Smoker aquí! ¡Smoker! ¡Esto se pone emocionante! Solo hemos necesitado, ¿cuántos? 16 capítulos. ¡Para motivarme de verdad! Bueno, estoy motivada desde el principio, de verdad. La verdad es que cuando grabo estos vídeos, no estoy muy seguro si realmente muchos lo estarán viendo. La verdad es que pienso que... ni mil personas van a ver este vídeo, ni quinientas quizá. Pero me da igual, porque la verdad es que me estoy aficionando a esto de jugar mientras hablo. Y con que lo veáis 10 personas, pues ya será como si hubiese estado jugando con 10 a la vez. ¡Eso es divertido, ¿eh? Y si ayuda a alguien que no se sepa alguna misión o algo, pues mejor. Aunque no lo esté jugando en modo guía. Pero siempre intento explicar un poco qué es lo que se supone que se tiene que hacer en cada capítulo. ¡El Smoker muere ya! ¡Muere ya! ¡Dios, deja de volar! ¡Vamos a usar el superpoder! ¡Por si lo jigue! ¡Por si lo jigue! ¡Todos mueren! ¡El Smoker no ha vuelto! ¡Bien, coño! ¡Para la meta! ¡Bien! Misión superlada. ¡Vamos a usar el superpoder! 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 Un salvajísimo. ¡Boy Hancock! ¿Dónde estácmohancock? ¿Está ahí? Es que no me la niempa. Supongo que está ahí. En el mogollón de humanos que están volando por los aires. Vamos a abrir una puerta ahí, ah ya no estamos a Hancock Vamos a abrir una puerta ahí Bueno, es la puta guerra como mano está Super batalla muerte de espadachines El tío más fuerte El tercero de la banda de Shirohide Y ahí estoy yo Marco El número uno Marco chaval Si me vais a parar, me vais a parar Mis cojones, me vais a parar Mirad como paráis Mirad Mirad Disclamaciones Adiós Adiós Como van a ver a los hot tropecientos mil tíos juntos en un solo bollo Y me cargó al líder este Vale Vamos a acabar Dejando a los almirantes ya también aquí ¿Qué hago en toda la zorra? En toda la zorra me cago Ahí no hay muchos Bueno, seguro que aparecen suficientes ¿Qué hago? Voy a por la marina chunga Se salvaquísimo Vamos a por la marina chunga, sí Bueno, vamos a terminar de conquistar esto que está ya en las últimas Marina chunga Marina chunga Hostia, un minuto solo Tengo un minuto para matar a la marina chunga Ah, pero no es ningún jefazo ni nada Creía que era Kainu o algo de hostia En un minuto no me cargo a Kainu Pero no, es un Mindungui Un Mindungui A la mierda, Mindungui uno No ha sido vivo Mindungui uno Mindungui uno muerto Mindungui dos Vale, aquí el Mindungui dos también Mindungui dos muerto también Mindungui dos muerto también A lo mejor solo tengo que esperar a que termine la cuenta atrás A ver si lo pone Ah, pues sí, solo tengo que esperar ese tiempo Tengo que proteger Lo que sea Hasta que se abra la puerta No hay miedo ¿Qué es eso? Que sale como una barra así roja Gigante No sé cuál será la puerta que se me abrirá Pero vamos a matar a gente que hay aquí Me gusta conquistar zonas Tengo el tiempo Ya me podéis abrir la puerta ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡No! Ah, que están luchando Están luchando, mi jao Con el Dragamundo este choco No hay ninguna puerta abierta 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 ¿Ves? Hay algo abierto ¡Oh, oh, oh! ¡El silencio del rival! Un momento Que no sé por qué Mi batería se está gastando Y se supone que está enchufado ¡Joder! Esta cámara nunca me hace ni puto caso, ¿eh? ¡Mi puto caso me hace esta cámara! Vale, no es que no me hiciese ni puto caso Es que se había desconectado ¡Sigamos! Con batería ilimitada A ver si me compré un nuevo ordenador Para poder usar la cámara La webcam Y me ahorro estos problemas Morio otra vez Pero si ya te machaque Morio Ya te machaque ¡Sí, sí, 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 sí Voy a machacar Lo malo de este tío Que se mueve tanto Que es súper jodido Apuntar Nunca sé a quién coño estoy atacando Y a quién no Es imposible Porque se ha puesto todo tan gris No sé a quién está No sé a quién tengo No sé a quién No sé a quién Ay Dios Vamos Estamos en cuenta atrás A lo mejor Ah, se me acabó el poder La barra azul La barra rojita esta que se pone entre medias A lo mejor es Donde va a haber un ataque chungo Y tengo que quitarme de aquí quizá Me quita por si acaso Es esto O sea que si estuviésemos entre medias Nos hubiese follado bien, supongo Ese ataque Quiero matarte Se supone que puedes volar Marco Vuela gilipollas Aparecieron nuevos humanos por ahí Ya soy colega de todos Os accedimos a dejar a Shirohige Mirad que poco vais a durar Colegas Mirad que poco vais a durar Sobrevivido He muerto los dos No será al revés No será que tengo que ponerme Donde se supone que va a ser el ataque Voy a probar A lo mejor muero Pero es que no entiendo los kanjis No entiendo que me pone Vamos a leer Por si acaso Tengo que defenderlos Tengo que abrir algo A mi me da tomar el rollo esto Pero bueno Bueno pues vamos a comprobar Que pasa Estaba en medio Y no ha pasado Absolutamente nada Fue muy bien Venga ya Y continuamos la historia Bien bien No es que estuviese haciendo nada mal Pues yo también Ya la ataque Seguidme todos Si es por los piratas de Shirohige Me da igual perder mi vida Pues no era al revés Lo que estaba diciendo Nos estás engañando hijo puta No se parece en nada A este tío A quien en el anime Le apoya a la de verdad Pero bueno ¿Por qué? Para ti solo es importante Ace Por eso te da igual Que nosotros muramos Es muy complicado Ser padre De tantos hijos Estúpidos Sois tontos Pero aún así Os quiero ¿Qué tontería dices? Si tú quieres matarnos Ace no es el único importante Para mí todos sois importantes Todos sois mi familia ¿Cómo puedes pensar Que yo querría ¿Cómo puedes pensar Que yo dejaría Que matasen a mis hijos? ¿Inochio sutete? ¿Sutekoi? ¿Tirar vuestra vida Y seguidme? No creo que haya querido Decir eso Pero ¿Cómo puede ser? Me han engañado Los marines Lo siento Padre Lo siento Ya no hay nada Que llorar Hay que salvar a Ace O venga El pobre Siro Higge Está un poco ya En las últimas Pero no importa Si puedo ya matar Coño Me están aburriendo Un poco Con tanta historia Y tanto esperar Abrid la puerta Coño Creía que había llegado Y ha sido Y era mi colega Hombre Me han abierto Al fin Al fin podemos matar Ay mi Hawk Pues a machacarle No me das miedo Me das miedo No me das miedo Super Apague No Pero no puedes atacar Si salís volando Todo el rato Coño No veo nada No sé a quién Estío atacando Y a quién no ¿Qué hace? ¿Por qué está tan brillante? ¿Qué hay brillar? Hostia En serio ¿No tienes ataques Que no salgas volando Hasta el puto infinito? Estoy quedando Todo gilipollas Se ha quedado En postura Un poco ahí Ah, dame Vida No, no No quiero nada Siguiente Abrirme la puerta Ya Coño ¿Qué hace Baggy? ¿Por qué Baggy Se puede atacar a la nada? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos Akainu Empecemos Akainu Esto hijo puta Nos va a matar a todos ¿Qué haces Baggy? Bueno ¿Me abrís la puta puerta o no? Está corriendo para acá Coño Si lo sigue Está en modo demoníaco No lo hago No lo habéis abierto La puta puerta Joder Está todo cerrado Hostia Por puños gigantes De este tío No se ha abierto esa puerta ¿No? Ahora tenemos que ir A la puta esquina Contra la vea Sin enemigos Divertidísimo Es esto Divertidísimo Divertidísimo Se supone que estamos en una puta guerra Con mil millones de soldados Y estamos totalmente solos aquí Esperando a que me hablaron ¿Eh? ¿Qué pasao? Ah Había desaparecido No dejemos que se acerque el hermano de Ace O al revés Protejamos al hermano de Ace Vale, vale Muchos puntos rojos ya Al fin Te puedo matar Ahora va a abrir la puta puerta Ya me vas ahí un montón Es un gato hijo puta Por la hora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El super pobre Joder Tengo que haber cerrado Para que me pusiese una repetición Y todo Lugar que conquistar aquí Coño Con morida Usa el poder Si no me da tiempo Se pone a volar como un cilipollas Y no para Pero que creo que estoy mirando a la pared Pero que igual Esto mata a todo Igual que apunte a la pared Todo lo que hay detrás También se lo carga La moneda no la ha tocado Doflamingo ¿Qué es lo divertido? Pues lo divertido es esta 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 era No me puedo mover ¿Qué pasa? No Alejaros de mí Parado flamingo Parado flamingo Que la marina Es la justicia Hay que cambiar eso Totalmente diferente De los niños Que han crecido En la paz Y los que han crecido En la guerra A partir de ahora Esto es Mi sitio Que va a ganar la justicia Por supuesto que sí Y los que ganen Sean justicia A tu chungo Este dozolam De momento Concentrémonos Aquí Muy bien No sé por qué Hay personajes Que quitan un huevazo Con sus ataques especiales Y otros Que quitan mucho más A puñetazos normales Que con los ataques A los jefes A todos Me muere uno de estos Me voy a salvar Coño Te ha salvado esta vez Moria Te ha salvado esta vez Espera señor bigotes Que ya voy a salvarte Señor bigotes Ya está Hostia Había dos ahí Para salvar Coño Es que es casi salvo aquí Y el cago de la puta Y folleteando Por lo que veo Es que un battente Es que es un battente Es que un battente De nivel Okey Ha pasado ¿A好? Apflichtar No me gustaría que estuviese un poco super kilipollas Nunca pillo a nadie Vuela, atacan A la mierda de ella A ver si un super ataque Le mata con su guerra No lo ha matado el Wax No me ha quitado nada ¿A dónde me viene la hostia atacando? A la puta pa' No le pillo otra vez, no me jodas Que no te vayas jugando Que te quedes matando al malo Me cago en toda zorra Me han anunciado que se estaban muriendo Cuando ya les habían salvado Ahora sí le pillo, ¿no? Esto ahora es polla de falladete A mí me queda una milésima Una puta milésima ¡No otra vez! ¡No! ¡No se muere ya, no! ¿No se muere? ¿En serio? ¡En serio! ¡Joder puto Kisaru! Al menos me le llena la vida He sufrido un poco, eh, esta vez ¡No se muere! ¡No se muere! Vamos a por los siguientes ¡Hasta la polla estoy! ¡Hasta la polla! ¿Qué chicos ha cogido? Me han mandado a todos a tomar por club Definitivamente no me gusta Marco Vuela demasiado Es un puto mateo No puedo Cuando es matar a muchos vale Pero cuando quiero matar solo a uno Es infartible Porque se gana puta mierda Si hay quien Señale a quien quieres matar ¿Dónde está muriendo? ¿Ahora dónde está? Está cerca Joder, si lo quieres y tengo la coño No puedo manejar a Sinocipien Madre mía, no te voy a disfrutar ¡Guau, Flamingo! Por lo que me faltaba Y me han estado apoyando a los otros A ver si no me va a apoyar ¡Guau, Flamingo! Pusemos el superpoder ¡Anda! Intentemos que no salga de la esquina Es la única forma de salvarme Si ella le pone una esquina Al no salir yo volando Funciona ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! El truco son las esquinas Como las putas Las putas ¿Dónde está? ¡Caia! ¿Qué haces volando? ¿Se ha quedado volando? ¡Ja, ja, ja! Hostia, Sinojigui Que se me está muriendo también No me puedo creer que Sinojigui Es este Bueno, ha tenido suerte Y Flamingo ha caído ¡No! ¡No es mal! Vamos a salvar a Sinojigui Antes de que se me muera El pobre hombre Está mayor ya ¡No, no, no! ¡No me llena todo! ¿Dónde está mi colega Sinoj? Ahí está mi colega Sinoj Así que viene ¡No te exigas, mire! ¡No puedes con un gilipollas! ¡Con un gilipollas! ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin. Nada más por aquí, ¿no? No me ha salido ni una sola misión. Ah, claro, porque era una misión con cada uno de los personajes que no he escogido. Estaba volando. Venga, vamos a cargarnos la última zona. Ah, hostia, es verdad que había dejado a Moria a media vida. Pues lo siento, Moria, pero estás a punto de perder la poca vida que te manda. No temero, pero sé que estás muriendo. Eso porque a veces se pone como a cámara lenta. Muere la cámara lenta. Todos muertos. 44 muertos. Bueno, vamos a terminar con los últimos que llevan. ¿Qué hay? Se está viendo que se me ha dado. Bueno, ya está. He matado a todo Marineford. A todo puto Marineford he matado. ¿Qué hay debo hacer ahora? Está pasando. Vamos, Rufi. Unos ruidos raros. Confiamos en ti. Esto se está abriendo, ¿no? Va a pasar algo muy chungo en esta pared. Una columna de agua. ¡Mugiwara de Rufi! Has llegado hasta aquí, ¿eh? Pero esto es demasiado rápido para ti. He venido a que me devolváis a Ace. ¿Será ser el jefe final? No creo. ¿Es música de jefe final? ¿No le ponen a Akairu, no? Bueno, no tiene por qué ser Akairu, realmente. Realmente no es Akairu. En el anime no luchan. Necesito cargar mi poder de amistad. ¿Qué me pasa? Lo mismo. Al final digo a que he pegado sin poder. Venga, Rufi. Lígate. ¿Qué pasa, Rufi? No, se está muriendo. Listo, Rufi, no te mueras. Hemos llegado muy lejos para que te demueras ahora. No se me llena el poder de amistad de Rufi, coño. Vamos a hacer el ataque super doble. ¡Ataque super doble! Y esto seguro que me llega el poder con Luffy. No, bueno, estoy ya a nivel 3, pero todavía no. No, que viene. No, me mata. Ya tengo el poder al máximo con Luffy. Cuando le quité la segunda barra de vida, lo usamos. Si es que consigo quitarle vida a este hombre. No lo he visto quitar nada. Eso sí, ya le estoy quitando más. Estamos a punto de terminar el capítulo final. El capítulo final de algo... Algo que ya conocíamos y deseoso de llegar a los capítulos nuevos. Ya no. Joder, con las congelaciones. Venga, quitarle ya el siguiente cuadro. Eso no le queda el último cuadro. Ahora se pone cabreado como siempre. Huimos unos segundos hasta que se le pasa el cabreo. Ahí ya le quito vida. Es un buen momento para ir usando a... El superpoder. ¡El superpoder! Vamos a rechargar. Y cuando te quise por capita usamos el poder. Ahora, ahora, hostia, ¿me lo cargo? No, no, no. ¿Qué? ¿Me lo cargo? Casi me lo cargo sin el gran poder. Joder. Qué susto. ¡Completada! Rápido, salta bien. Si no tienes fuerza suficiente, no podrás salvar a nadie. No vale con que tengas simplemente las ganas. Mujibara, no puedes rendirte ahora. ¿De verdad quieres salvarle? Suéltame, suéltame. Ya se ha hecho suficiente. ¿Has hecho suficiente todavía, coño? No me molestéis. Tengo que salvar a Ace. Es el único hermano que tengo. Tengo que salvarle. Hostia, ha dicho una frase muy chunga ahí. Me gustan los jóvenes porque tenéis ese poder, esa fuerza. ¿Termina así? Lo que significa que queda un segundo capítulo de Marine Force. Me temo, porque no ha salido la escena de Ace ni nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No está mal, no está mal. No está nada mal. He conseguido nuevos nakamas y nuevas moneditas. ¡Oh, qué de monedas! ¡Wow! He conseguido un huevo de monedas. Muchos skills nuevos. Tres millones tengo. ¡30 millones tengo! Puedo usar a Marco. Y con esto hemos terminado otro capítulo más. Pensaba que ya empezábamos al fin lo bueno, pero me temo que va a faltar un segundo capítulo de Marine Force. ¡Trofeo! No lo sé. Vamos a ver. Vamos a esperar a ver que se nos desbloquea. Y terminamos el capítulo aquí. Vamos a ver qué mierda toca. Pues sí, como me temía, queda otro Marine Force. Joder, sí que es largo. Y hay seis misiones para hacer en este Marine Force. Sea como sea, lo veremos en el siguiente vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!